Mejor conocido como el Destripador Rojo, además de ser el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Si te gustan los relatos de horror, sígueme en los epitafios a la gripta. Hoy en El Closet del Crimen, desenvolveremos la historia de Andrey Chikatilo, uno de los asesinos más sanguinarios de la Unión Soviética, además de Caníbal. Nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936, hijo de Roman y Ana Chikatilo. Su padre fue preso de guerra por los nazis. Su madre les contaba a él y a su hermana que tenían un hermano mayor, Stepan, al cual habían secuestrado para comérselo, algo que causó un gran trauma en Andrey, lo cual lo marcó para siempre. Sin embargo, no existe registro de muerto en nacimiento de Stepan. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía y padeció de enuresis nocturna hasta los 12 años de edad. Por lo regular era molestado por sus compañeros, maltratándolo verbalmente. Andrey siempre guardaba silencio. Eso lo fue haciendo un chico muy tímido, en especial con las mujeres. Ya de adolescente tuvo una novia con la cual terminó por su impotencia sexual. Tiempo después sirvió en el ejército soviético. Después siguió con sus estudios. Él quería ser abogado, pero no pudo ingresar. Sin embargo, estudió otras tres licenciaturas. Ingeniería, marxismo-lenismo y lengua de la literatura rusa. Se graduó de maestro en 1971, pero comenzó a desarrollar una creciente atracción por menores de 12 años, lo cual lo llevó a meterse a los dormitorios de los chicos para poder masturbarse. A pesar de todo ello, pudo casarse. Aún con su impotencia sexual, pudo embarazar a su esposa dos veces, convirtiéndose en padre. Era buen esposo, buen padre y un respetado miembro de la comunidad y del Partido Comunista, aunque a su vez se seguía sintiendo castigado por su impotencia. En su trabajo de maestro, ninguno de sus alumnos le tenía respeto, pero eso no impidió que abusase de ellos. Chicos y chicas por igual, por lo cual fue despedido. Andrei mató por primera vez a los 42 años de edad, en el año 1978, siendo su primera víctima una niña de 9 años. Donde abusó cruelmente de ella, la apuñaló varias veces hasta llegar a la eyaculación, ya que dicho acto lo exitó demasiado. Quería ser como los demás y pensaba que haciendo eso lo iba a lograr. Por este crimen fue interrogado, mas no acusado. En su lugar, fue acusado otro agresor sexual, Alexander Krakchenko. Encontró trabajo en una fábrica, en la cual tenía que viajar, y ese fue el mejor momento, ya que podía escoger a sus víctimas. Cometió su segundo asesinato con una prostituta de 17 años. Ahí fue donde comenzó a comerse las partes de sus víctimas. Al igual que con la niña de 9 años, la mató cruelmente. Pero aquí, terminó comiéndose pezones y garganta, a partir de ese momento, todos sus asesinatos estuvieron marcados por la búsqueda del orgasmo a través de las puñaladas, mutilaciones, mordiscos y, sobre todo, gritos de terror. En muchas ocasiones, aullaba de placer al arrancar los ojos o pezones de sus víctimas. Era experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, que se guardaba a modo de trofeo, tras eyacular sobre sus cadáveres. Mató alrededor de 56 personas y fue juzgado únicamente por 53 de ellos. Fue sentenciado a muerte, siendo ejecutado el 14 de febrero de 1994 con un tiro en la nuca. Después de su arresto, su familia fue acosada, teniendo que cambiarse de ciudad, cambiarse de nombres y también de apellidos. ¡Qué historia, no! El Clóset del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si te gustó el video, por favor regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CEDC te deseamos una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias!